Esta es mi cocina, os voy a preparar un plato que bordo, un ravioli de mar y montaña. Primero vamos a coger aceite de oliva, salsa de ostras, el perri, añadimos la carne, lo ponemos con la salsa, vamos a añadir soja y vamos a remover, así ya no pondremos sal. Ahora vamos a añadir unos orejones y unas ciruelas a la bolsa hermética y pasará a pasar al vacío y a cocinar a 60 grados durante 15 minutos. Primero vamos a cortar la calabaza en trozos más pequeños y vamos a cortar las patatas por la mitad, ponerle sal, aceite y envolverlas en papel de plata y todo esto al horno. Lo ponemos en el horno junto a las patatas. Picamos todo un poco pequeño y de esta manera tardaremos menos en hacer el sofrito. Una vez tenemos picadas las verduras, las echamos todas a sofreír. Lo ponemos en agua con hielo. Retiramos del agua con hielo y los ponemos a secar entre dos trapos limpios, con bastante cuidado, es una operación delicada. Rallamos el jengibre que le va a aportar un toque más fresco al sofrito y un toque más asiático. Seguidamente, rallamos el tomate. Añadimos lata líquida, parmesano y limita blanca. Aquí tengo la carne ya picada, la vamos a mezclar con el sofrito y vamos a ir rellenando los raviolis. Vamos envolviendo y cerrando con la misma pasta. Música Aquí tenemos acabado el ravioli de mar y montaña, espero que os guste. Música 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 Música